28 de agosto de 1948, una fecha que quedará registrada para siempre en la vida de los argentinos. Eva Perón presenta su redacción del Decálogo de la Ancianidad, reconociendo una serie de derechos para los adultos mayores. Y hoy, en presencia de las altas autoridades de la Nación, cuerpo diplomático y legisladores nacionales, la señora esposa del primer magistrado, Doña María Eva Duarte de Perón, da lectura a los derechos de la ancianidad que pone en manos del presidente de la República para que sean aprobados e incorporados a la legislación argentina. Al año siguiente, el Congreso aprueba una reforma de la vieja Constitución de 1853. Así, estos derechos, junto con otros derechos sociales, son incorporados en la nueva Constitución Nacional de 1949. Una dictadura militar, que se llama a sí misma Revolución Libertadora, decide abolir la Constitución de 1949. Así, los derechos sociales son reducidos a un único artículo, el 14 bis. Y los derechos de la ancianidad dejan de tener jerarquía constitucional. Sin embargo, para nosotros, esos derechos siguen vigentes. Cuarto, el derecho al vestido. En el que se establece para los adultos mayores el derecho a vestir de un modo apropiado al clima, a sentirse abrigados en invierno, confortables en verano y embellecidos durante todo el año. Acuamayor. La experiencia cuenta. Nuestros derechos cuentan.